Yo soy Rosiclet Cantor, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a conectar una energía maravillosa, es una energía de perdón y misericordia, es la energía del Arcángel Satiel. Satiel es uno de los siete Arcángeles principales, cuya energía nos conecta con la energía del perdón, la transformación, la confusión, la misericordia. Arcángel Satiel nos invita a conectar con las altas energías del perdón. Antes, los invito a seguirme en mis redes sociales, Instagram, arroba Rosiclet Cantor, Facebook, Rosiclet Cantor, mi WhatsApp, ma 5930982860236, suscríbete en Escuela de Autosanación, dale like a esta meditación, comparte este contenido con quien tú crees que pueda ser de contribución y suscríbete en este canal. Vamos a ponernos en una altitud de total receptividad, en la posición que más te guste para meditación. Te voy a pedir que cierres los ojos, vamos a respirar profundamente tres veces, expiramos a una condicional luz divina y exhalamos por los pies toda energía negativa y discordante, pidiéndole a la Madre Tierra y al Arcángel Fandalfón que la transmute en pureza y perfección. Pedido de protección al Arcángel Miguel. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy, invoco al amado Arcángel Miguel. Le pido que active su círculo de luz, ese anillo de Nopataraz alrededor nuestro, que nos proteja de toda energía que no provenga por nosotros. Pido amorosamente al amado Arcángel Miguel que se coloque a mi lado izquierdo. Amado Arcángel Miguel, por favor, te pido que te coloques a mi lado izquierdo y me regales tu rayo azul zafiro en mi chácata. Y salió y se siento como su rayo azul zafiro se conecta directamente en mi chácata corazón, activando mi chácata corazón. Llamo e invoco al amado Arcángel Rafael y le pido amorosamente que se coloque sobre el lado derecho, colocando su rayo verde esmeralda en mi chácata corazón. Recibo su rayo verde esmeralda en mi chácata corazón y me permito visualizar y sentir como los dos rayos se funden y se activa un infinito de color azul zafiro. Y este infinito primero activa mi chácata 4, luego se pone del tamaño del tronco y luego de todo mi cuerpo y luego se activa de manera constante, dando la vuelta por todo mi cuerpo y activando los meridianos, protegiéndome y envolviendo, activando así el campo de contención de amor infinito del tronco. Siendo esta mi protección más poderosa, la protección de amor infinito. Este campo invulnerable de amor y protección. Una vez activado, me voy a permitir invocar la amada presencia del amado Arcángel Satiel. Amado Arcángel Satiel, por favor baja y ven. Amado Arcángel Satiel, por favor baja y ven. Amado Arcángel Satiel, por favor baja y ven. El amado Arcángel Satiel viene, se presenta delante de mí con un regalo en sus manos. El Arcángel Satiel me muestra un corazón, un corazón morado. Trae en sus manos un corazón morado y es una amatista morada. Me muestra esa amatista y esa amatista emana un rayo poderoso. Que llega hasta mi chacra número 6. El entrecejo. Amado Arcángel Satiel me dice. El verdadero poder del perdón está en la capacidad de liberar todo aquello que en ti pudo haber causado dolor. Entonces, se acerca y me coloca esa amatista en mi entrecejo. Me permito sentir como hace la integración de la piedra amatista en el entrecejo, sintiendo la irradiación de esa piedra maravillosa. Y de su energía arcángel. Luego me dice. El perdón y la sanación están en el poder de recordar sin dolor. Consiste en tener paz con el pasado. Consiste en recordar con paz. Entonces, me abraza y me envuelve con su llama morada. Y me permite recibir por mi chakra 6. Una energía morada que empieza a transformar todos mis circuitos cerebrales. Llenándolos de color morado. Dejándome una profunda sensación de paz, purificación y limpieza. Me permito sentir esta energía. El tiempo que sienta que sea confortable. Hasta que sienta que puedo tener paz con mi historia. Ven a ti te mostraré en mi vida. No se quiere decir que viajame. El tiempo que es la una perla. Cuando lleno de sangre, mil proving cosas que tu co utanla la piedra amatista. Este es el primer paso del cambio La paz no es el fin, es el principio Hoy ha comenzado un camino El autoconocimiento, la autoaceptación, la humildad El trabajo constante, la aceptación Sobre todo, saber que este trabajo termina con tu encarnación Son la base principal de la evolución en esta vida Permítete sanar día con día Y recuerda que siempre voy a estar acompañándote en tu proceso A partir de hoy, estoy aquí para ti Ahora, Arcángel Satiel se despide Dejándonos esta sensación de frescura y limpieza Vamos a respirar profundamente Y regresamos a la esquilla ahora Vamos a empezar a mover los deditos Suavemente Y regresamos Esta meditación es muy poderosa Y podemos hacer uso de ella Siempre que requiramos paz con nuestra historia Paz con nuestra vida Cuando necesitemos hacer la unificación de nuestra humanidad Con nuestra espiritualidad Cuando necesitemos unir la divinidad con la humanidad Porque la verdad es que es muy bonito sentirnos humanos y divinos en un solo cuerpo Arcángel Satiel es muy bueno con esta tarea Cuéntenme cómo se sintieron Qué sintieron cuando hicieron la meditación Es lindo tener esta energía integrada Vivir una vida con paz, con armonía Sobre todo con mucha emoción y libre de estrés Síganme en mis redes sociales En arroba Rosicler Cantos en Instagram Rosicler Cantos en Facebook Escríbanme en el más 593-982-860-236 Y escríbanos en las cajitas de comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video